¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es tu lugar usando el antebrazo y codo. ¡Mantenernos sanos en este momento es lo más importante! Estoy de acuerdo contigo, Enrique. Lo más importante es continuar con las medidas para estar sanos. Falta poco para estar en las aulas compartiendo el aprendizaje. Bueno, ¿todo listo? ¡Comencemos entonces! Nuestra sesión se titula La cortesía por escrito, cuyo propósito es revisar el uso de las fórmulas de entrada y despedidas como parte del estudio del aprendizaje esperado. Escribe cartas formales. Suena muy interesante, profesora. Pero, ¿exactamente a qué nos referimos con eso de la cortesía y de las cartas formales? Seguramente te habrás dado cuenta de que nuestra forma de hablar cambia dependiendo de nuestro interlocutor. No nos expresamos de la misma manera con nuestros amigos que con nuestros profesores o con algún servidor público. Pasa lo mismo al expresarnos por escrito. ¿Alguna vez has mandado alguna carta? Sí, en varias ocasiones. Pues estoy segura de que no usas las mismas palabras con todas las personas. Es verdad. A veces procuro usar un lenguaje más formal, otras más coloquial. Depende de dónde estoy y a quién me dirijo. Lo mismo sucede con las cartas. ¿Sabían que hay distintas formas de iniciar y de cerrar cierto tipo de cartas? Usar este tipo de formulaciones al saludar y despedirnos da cierto tipo de sensación a nuestro destinatario. Puede ser de respeto, atención o incluso de afecto. Por eso es muy importante conocerlas. Es decir que hoy identificaremos diferentes formas de iniciar una carta y determinarla, ¿verdad? Sí, así es. Veremos la importancia del saludo y la despedida en cartas formales. Muy bien, profesora. ¿Utilizaremos algún material en especial? Solo necesitaremos tener nuestro cuaderno, bolígrafos o lápiz para que puedan tomar notas y resolver los retos. También podría ser útil tener a la mano su libro de texto de lengua materna. Y, por supuesto, la mejor actitud para adentrarnos en el maravilloso mundo del aprendizaje. No olviden que si durante la sesión comienzan a tener dudas, no queda claro algún término o quieren conocer más sobre el aprendizaje esperado, pueden escribirlo en su cuaderno y más tarde consultarlo en su libro de texto o con su profesora o su profesor. ¿A quién le has escrito cartas, Enrique? A mis amigos, a mi mamá, a mi papá, algunas veces a unos primos, pero también a autoridades de la escuela para pedir que nos dejen hacer un evento, para solicitar información o para jugar en algún torneo. Bueno, puedo decir que tengo... algo de experiencia. ¿Y cómo sueles iniciarlas? Ah, bueno, normalmente primero uso la fecha y luego pongo el nombre de la persona a quien va dirigida la carta. ¿Usas algún adjetivo? Ay, a veces llego a utilizar las frases... Querida amiga o querido profesor. Es correcto. Muchas veces nos sirve adjetivar para generar cierta sensación en el destinatario de la carta. En estos casos, al usar la palabra querido, lo que tú estás haciendo es generar un vínculo de cercanía con el receptor de la carta, procurando hacer notar que lo consideras importante afectivamente. Ah, ya entiendo. Pero no a todos podemos escribirles de esa manera, ¿no es así? Pienso que hay relaciones que no son tan cercanas o que pueden requerir cierto tratamiento más formal. Así es. ¿Por qué no revisamos un par de ejemplos? Ayúdame con la lectura. Claro. ¿Qué te llama la atención de los ejemplos, Enrique? En primer lugar, que algunos hacen referencia a personas específicas, así como a sus cargos. Es correcto. En ocasiones, cuando conocemos el nombre de la persona a quien va destinada nuestra carta, vale la pena hacerlo notar. Hablando de la cortesía, es importante hacer notar que reconocemos y valoramos el cargo o los estudios con los que cuenta la persona. Por ejemplo, usar la palabra excelentísimo es una fórmula usada comúnmente entre muchos presidentes o funcionarios públicos en el mundo. ¿Y eso a qué se debe, profesora? Se debe a que usar la palabra específica se reconoce la capacidad impecable que puede tener esa persona para desempeñar un cargo tan importante. Ah, pero, por ejemplo, en los encabezados que vimos hace un momento no siempre se utilizaban los nombres de las personas. Esto es porque no siempre nos estamos dirigiendo a un individuo. Muchas veces, al escribir cartas oficiales, también les escribimos a comités, a jurados, a organizaciones, etc. Entonces, ahí se reconoce más bien al grupo de personas. Es correcto. También dejando claro el área a la que representan estas personas. Por ejemplo, al hablar de las personas encargadas del Departamento de Difusión Cultural o a los señores del cuerpo administrativo. ¿Y qué quiere decir muy señores míos? Como lo dijimos anteriormente, son fórmulas que denotan cierta implicación. Ayudan a que la persona que está leyendo se sienta conectada, emotiva o psicológicamente. Muy señor o señores míos, ha sido utilizada históricamente para hacer notar que respetamos o admiramos a tal grado a la persona que conservamos en nuestra memoria parte de su legado. Ah, entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, al decir, honorables señoras, ¿no es así? Sí. Ah, estamos haciendo notar que consideramos que esas personas son honradas y merecen el respeto de los demás. Lo estás comprendiendo a la perfección. O por ejemplo, durante el gobierno de Antonio López de Santana, era prácticamente exigido dirigirse al mandatario como su Alteza Serenísima, casi por protocolo. En ocasiones, las instituciones nos piden o sugieren la forma para referirse a ellas o sus integrantes. Ahora veamos algunas maneras de despedirse formalmente en las cartas. Despedidas de cartas. Sin más por el momento, quedo a su disposición. Aprovecho este medio para saludarlo muy atentamente. No teniendo otro asunto que atender, agradezco su atención. Quedo atenta a cualquier aclaración. Siendo todo de mi parte, le envío un cordial saludo. Ah, claro. Estas despedidas son más formales que simplemente decir adiós o nos vemos luego. Así es. No hay que olvidar que el contexto en el que nos estamos expresando es muy importante. Puede ser que entre amigos o familiares no haya problema en expresiones más ligeras. Sin embargo, cuando estamos en medios oficiales o institucionales, lo mejor es usar este tipo de expresiones. En los ejemplos, también pude notar que existen algunos como... Quedo a su disposición o... Quedo atenta a cualquier aclaración. Como incitando a una posible respuesta posterior. Sí. Esto se debe a que en muchas ocasiones las cartas propician la comunicación constante. Por ejemplo, si tú y yo estuviéramos trabajando en un discurso y te mandara una versión de él, podría usar ese tipo de fórmula de despedida para implicar que el material se modificará según tus aportaciones. Me imagino que también se puede utilizar, por ejemplo, cuando se está cerrando un trato o un negocio y una de las partes espera retroalimentación o opiniones del destinatario. Sí. Y como pudiste notar, también suele ocurrir que en las despedidas de las cartas formales se mandan saludos. Esto ayuda a que el destinatario sepa que nos interesa su bienestar o que por cortesía le mandamos buenos deseos. Creo que eso además muestra una muy buena educación de parte de quien la escribe. Tienes toda la razón, Enrique. Recuerden que, ante todo, el respeto es importante al comunicarnos, ya sea de manera formal o informal. Hay muchas formas de abrir y cerrar una carta, profesora. Y me imagino que pueden modificarse o mezclarse según lo amerite la ocasión. Efectivamente. Ahora, ayúdame con el siguiente ejercicio. Pondremos de ejemplo dos cartas. Ustedes tendrán que decirnos en cuál de ellas se está utilizando un saludo y una despedida con mayor formalidad y con cortesía. ¿Están listos? Estoy listo. Carta número uno. Hola, Carlos. Espero que estés muy bien. La próxima semana iré a tu ciudad. Me gustaría verte, salir a comer y platicar. Hace tanto tiempo que no te veo y estoy seguro que tienes tanto que contarme. ¿Me avisas? Si es posible que nos veamos. Cuídate mucho y te mando un fuerte abrazo. Tu amigo, Javier. Me parece que aunque la carta uno es cordial en su contexto y aunque el trato es amable, no es formal. Muy bien. Leamos la carta dos. Carta dos. Carta dos. Licenciada Marta González Estrada, directora de la secundaria número 156, Pablo Neruda. Presente. Estimada directora, con el gusto de saludarla, me permito solicitar su apoyo para realizar un torneo de ajedrez en la escuela. Hace un tiempo un grupo de alumnas y alumnos nos hemos reunido para aprender a jugar ajedrez y ha sido tal el impacto que ya somos varios los grupos que participamos. Por lo anterior, agradeceríamos su intervención para organizar y coordinar un torneo de ajedrez. Nosotros apoyaríamos con toda la logística y difusión. Agradecemos la atención a la presente y quedamos atentos a su respuesta. Alumnas y alumnos de tercero A, secundaria número 156, Pablo Neruda. Considero que esta sí es una carta con un saludo y despedida formal y con cortesía. Aparece el nombre completo de la persona a quien se dirige la carta y su cargo. Se agradece la atención a la solicitud y se queda en espera de la respuesta. Sí, la carta número dos es formal. Tiene un saludo y despedida con cortesía. Muy bien, Enrique. Efectivamente, es la segunda carta. Cuando se escribe una carta formal, se debe considerar el contexto, la situación comunicativa, es decir, si es una solicitud, un permiso o un reclamo. Las características del destinatario, quién es, si desempeña un cargo especial, si es un conocido o no. Profesora, tengo una duda. Si conozco a la persona a la que va dirigida la carta, ¿puede utilizar una fórmula de cortesía informal? Interesante pregunta. Veamos el siguiente ejemplo y ¿me ayudas a leerlo? Claro que sí, profesora. Querido director Omar, la siguiente semana saldremos de vacaciones, por lo que solicito tu apoyo para que nuestro hijo Carlos no asista a clases durante tres días. Te agradezco el apoyo y deseo que tengas un gran día. Atentamente, Mónica Hernández. ¿Te parece que lo que solicitan requiere formalidad? Por supuesto, profesora, porque están solicitando un permiso especial. Aunque conozcan al director, no están haciendo una petición personal, sino académica. Tienes toda la razón. Aunque se conozca a la persona, se tiene que considerar el contexto, la situación comunicativa y las características del destinatario. De esta manera, podemos determinar si la fórmula de cortesía elegida es la adecuada. Ahora veamos cómo quedaría la carta con la fórmula de cortesía correcta. Licenciado Omar Hernández Contreras, director de la primaria Miguel Hidalgo. Presente. Estimado director, me dirijo a usted para solicitar un permiso para que mi hijo Carlos Soto Martínez pueda ausentarse durante tres días, prometiendo que al regreso reanudará sus actividades normalmente y cumplirá con las tareas y actividades que se realizarán durante el lapso en el que no estará presente. Agradezco la atención y quedo atenta de recibir su amable respuesta. Atentamente, Mónica Martínez Franco. Se nota la diferencia. Entonces, de acuerdo con el propósito de la carta, se tiene que usar fórmulas de mayor cortesía, es decir, saludos y despedidas más formales. Exactamente. Te has preguntado, ¿qué pasaría si no tienes el nombre o cargo de la persona a la que se va a dirigir la carta? Supongo que debe existir una forma de saludar que siga siendo formal y que permita dirigirse al cargo o la institución sustituyendo el nombre de la persona, ¿no es así? Es correcto. Existen formas de saludar y despedirse de manera formal sin tener el nombre de la persona a la que va dirigida la carta. Esas formas pueden ser a quien corresponda, estimada o estimado, más el cargo que se ocupa. Por ejemplo, estimados padres de familia, estimada directora general o el nombre de la empresa, institución o asociación, etc. Por ejemplo, Comité Vecinal del Condominio Golondrinas. Profesora, entonces, siempre hay opciones para dirigirnos con formalidad, aunque no tengamos toda la información. Sí, leamos algunos ejemplos. Estimados padres de familia, secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, presentes. Por este medio, les informamos que el día viernes 30 de abril del año en curso, se realizará un convivio para los estudiantes. La salida será a las 12 horas y podrán venir con ropa casual. Necesitamos que envíen el formato adjunto firmado autorizando la asistencia de sus hijas e hijos. Sin más por el momento, agradezco su atención y me despido de ustedes. Atentamente, ingeniero Javier Sánchez Solís, director de la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz. Profesora Monserrat, hasta este momento hemos hablado de saludos en una carta formal. ¿Qué formas podemos ocupar para despedirnos? Tan importante es el saludo como la despedida. Recordemos las despedidas que hasta ahora hemos utilizado en las cartas. ¿Me ayudas a leerlas? ¡Con gusto! ¿Me avisas si es posible que nos veamos? Cuídate mucho y te mando un fuerte abrazo. Agradecemos la atención a la presente y quedamos atentos a su respuesta. Te agradezco el apoyo y deseo que tengas un gran día. Agradezco la atención y quedo atento de recibir su amable respuesta. Sin más por el momento, agradezco su atención y me despido de ustedes. De las cinco despedidas que acabas de leer, ¿cuál consideras que son formales? Veamos. ¿Me avisas si es posible que nos veamos? Cuídate mucho y te mando un fuerte abrazo. No, profesora, esa no es formal. Así nos despedimos de alguien que es muy cercano. Agradecemos la atención a la presente y quedamos atentos a su respuesta. Sí, esa sí es una despedida más formal. Te agradezco el apoyo y deseo que tengas un gran día. Uf, esta es confusa. Al inicio pensé que sí era formal, pero después me di cuenta de que habla en primera persona y sin formalidad. No, esta tampoco es una despedida formal. Agradezco la atención y quedo atento de recibir su amable respuesta. Esta sí es una despedida más formal. Sin más por el momento, agradezco su atención y me despido de ustedes. Esta también lo es. Muy bien, Enrique. Las fórmulas de cortesía son frases hechas que se usan como muestra de respeto o educación hacia otra persona. Recuerden esta definición y podrán identificar si el saludo y la despedida reflejan mayor formalidad. Ese es un buen consejo para verificar si nuestro saludo o despedida de la carta es adecuado. Así es. Hasta este momento hemos identificado que para escribir una carta formal debemos usar fórmulas de cortesía. Es decir, saludos y despedidas con respeto y mayor grado de formalidad. En el saludo hacemos referencia al destinatario, es decir, a quien va dirigida la carta. En la despedida nos referimos al autor o emisor de la carta. Y siempre se han usado las mismas fórmulas de cortesía. Yo recuerdo una carta que mi abuelo escribió para mi abuela. Y se dirigía a ella con mucho respeto. Era algo así como respetable señorita. Qué caballeroso era tu abuelo. Sí. En las cartas personales en los tiempos de nuestras abuelas y abuelos se empleaban fórmulas de cortesía. Por ejemplo, buenos días, mi señor o mi señora. Respetada señora o señor. O incluso un ejemplo que ya usamos. Muy señores míos. Vaya que los tiempos han cambiado. Otra cosa importante a considerar es que en las despedidas se debe indicar el emisor o autor de la carta. Para ello, podemos utilizar las siguientes despedidas. Atentamente, cordialmente, su seguro servidor o servidora, seguido del nombre del emisor de la carta. Puede ir su cargo, grado, empresa o institución a la que representa. Por ejemplo, atentamente, ingeniero Javier Sánchez Solís, director de la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Mira quién nos visita! ¡Es Elena! Bienvenida. ¡Qué gusto verte! Muchas gracias, maestra. A mí también me da gusto estar con ustedes, hablando sobre las fórmulas de saludo y despedida en las cartas. ¿Sabían que también los correos electrónicos siguen esta lógica? También deben empezar con un saludo acorde con la situación y despedirse de la misma manera. Hay personas que envían un correo sin despedirse o empiezan directo con el asunto, sin poner siquiera a quién se dirigen. Todo esto le resta formalidad a su correo. Tienes mucha razón, Elena. Debido a la gran demanda de uso de los correos electrónicos y a fin de facilitar su uso, algunos correos tienen una función de autollenado. Quiere decir que si, por ejemplo, empiezas a escribir una fórmula de saludo o despedida, el mismo correo termina de redactarla. Pero ¡ojo! El chiste está en determinar si esa propuesta es adecuada para el propósito de su correo o no. Elena, muchas gracias por esta información. A las y los alumnos les será de gran utilidad. Gracias a usted, maestra. Me despido. ¡Hasta la próxima! Profesora, esta sesión ha sido muy interesante. Sí, Enrique. Logramos identificar cuándo y cómo se deben usar fórmulas de entrada y despedidas al escribir cartas formales. Les recomiendo consultar en su libro de texto de lengua materna el aprendizaje esperado que trabajamos en esta sesión, escribir cartas formales. Es importante que también realicen las actividades que les presentan en su libro para complementar su aprendizaje. La mejor manera de aprender es aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollados durante esta sesión. Para no olvidar lo que hoy vimos, les propondremos el reto de escribir dos cartas formales imaginando que solicitamos algún material escolar usando las fórmulas revisadas y compartirlas con nuestros profesores o familiares. ¡Alumnas y alumnos! Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 1. Te agradezco, Enrique, por todo tu apoyo y participación. Y así, a la distancia, hemos aprendido juntos aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Ahora sí, maestra. Pues vámonos por la entrevista. ¡Gracias!